Hola, soy Zentof Benjo, portavoz de la Dirección de Diplomacia Nacional de Israel, y estoy aquí para ofrecerles actualizaciones diarias y noticias en español. Está previsto que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vote hoy una resolución patrocinada por los árabes en la que se pide la suspensión de las hostilidades en Gaza. Aunque el proyecto aún está siendo objeto de revisiones y presiones diplomáticas de última hora, su intención es clara, como expresó el embajador israelí ante la ONU, Erdán. ¿Qué es un alto al fuego humanitario? ¿Acaso se trata de un alto al fuego durante seis horas para permitir la entrada de alimentos y agua en Gaza? Está claro que no. Cada día Israel facilita la entrada de cientos de toneladas y alimentos y agua. La respuesta también es negativa, ya que todos los días entran en Gaza camiones cargados bajo supervisión israelí. ¿Acaso es para evacuar a los civiles heridos? De nuevo no. Ya hay hospitales provisionales y barcos hospital flotantes. Israel facilita todos estos esfuerzos. Esta resolución solo busca el fin de la guerra contra los nazis de Hamas. Tal fin significa abandonar a los rehenes, significa asegurar el dominio de Hamas en Gaza. No lo entiendo. Erdán no es el único que no lo entiende. El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, y su homóloga alemana, Anelena Baerbuck, criticaron los llamamientos a un alto al fuego inmediato en su artículo de opinión coescrito publicado en el Times británico. Tales llamamientos, afirmaron, ignoran por qué Israel se ve obligado a defenderse. Hamas atacó bárbaramente a Israel y sigue disparando cohetes para matar a ciudadanos israelíes todos los días. Hamas debe de poner las armas. Los dos ministros de Asuntos Exteriores pidieron a continuación la liberación inmediata de todos los rehenes y culparon claramente a Hamas que, según dijeron, es el único que nos quiere atrapados en un ciclo interminable de violencia, sacrificando vidas inocentes por su ideología fanática. En su reunión de ayer con el primer ministro Netanyahu, el secretario de defensa estadounidense Lloyd Austin reiteró el apoyo de Estados Unidos al objetivo de guerra de Israel de eliminar a Hamas. Todos los israelíes se vieron afectados por el inmenso mal cometido por Hamas. Seguiremos apoyando la misión de Israel para encontrar y liberar a todos los rehenes. El compromiso de Estados Unidos con Israel es inquebrantable y ningún individuo, grupo o estado debe poner a prueba nuestra determinación. Austin abordó a continuación el contexto más amplio de esta guerra y los ataques de los UTIs respaldados por Irán contra buques mercantes e intentos de interrumpir el comercio mundial. Esto no es solo un problema de Estados Unidos, es un problema internacional y merece una respuesta internacional. Así que en el Mar Rojo estamos liderando una fuerza multinacional. El apoyo de Irán a los ataques UTIs debe terminar. Los ataques de los UTIs comenzaron como un conflicto local en Yemen, pero inevitablemente se convirtieron en un conflicto regional con implicaciones globales a causa de los objetivos perturbadores y terroristas de sus benefactores iraníes, los mismos benefactores que apoyan a Hamas. ¿Qué ocurrirá si Israel cede a la presión diplomática y permite que los dirigentes de Hamas conserven el poder en Gaza? En el caso de Hamas no es necesario especular. Sus objetivos de una revolución islámica global y violenta están claramente establecidos y se llevan a cabo. Desatender una amenaza terrorista solo sirve para intensificarla. Si Israel acepta un alto el fuego antes de que Hamas sea eliminada y todos los rehenes regresen a casa, la amenaza terrorista de Hamas se extenderá a toda la región y finalmente al mundo. Como siempre, estamos a su disposición para cualquier pregunta las 24 horas del día en los datos de contacto que aparecen en la pantalla. Muchas gracias.